La mayoría de ustedes son líderes de una empresa, a ustedes va a dirigir esta plática y el objetivo es inspirarlos para que emprendan la transformación de sus negocios hacia la rentabilidad y el crecimiento sostenible. Independientemente de a qué se dediquen, financieramente hablando, las empresas se miden por su rentabilidad y por su crecimiento y son los dos indicadores más importantes, financieramente hablando, de los cuales podríamos hablar. ¿Alguien ya ha quebrado una empresa? Ayúdeme levantando la mano. ¿Nadie? Ya somos dos, amigo. ¿Alguien más? No quieren decir, no tiene nada de malo quebrar una empresa. ¿Tú también? Pues hay que tener confianza. Después de quebrar una empresa ya aprendiste muchas cosas. ¿Por qué sólo dos de cada cien llegan a ser medianas? ¿Por qué sólo una de cada mil llega a ser grande? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la respuesta que yo he estado buscando durante muchos años. Ayer me decía una empresaria en uno de los programas que tenemos, que hicimos un webinar, una sesión por internet. Me dice, es que necesito financiamiento. Y le digo, no necesitas financiamiento. Sí necesito financiamiento. Le digo, no tienes un modelo de negocio ganador. ¿Para qué quieres financiamiento? Te van a dar el crédito, te vas a chutar la lana y ahora vas a tener dos problemas. No tienes negocio y debes un crédito. Primero se resuelve una solución en el mercado. Y cuando tú demuestres que tu negocio realmente es negocio y que se administra profesionalmente, no como una empresa, un changarro de los que quería Fox, sino una empresa profesionalmente administrada, aunque sea pequeña, entonces sí puedes llegar a pedir crédito y te lo van a dar. ¿Sí? Y el secreto es reinvertir las utilidades. Si tú reinviertes las utilidades, tu negocio va a crecer. No es tan fácil encontrar una solución. Si la encontramos, hay que alimentarla y hay que hacerla crecer. Entonces, no seamos necios, sí tenemos que ser perseverantes. Perseverantes hasta el triunfo. Pero tenemos que ser sabios para ver cuándo las cosas no están saliendo bien y ajustar el enfoque, ¿no?